Trabajo muy dedicado y un gran agradecimiento a todo el equipo del Ministerio de Educación. Hoy me encuentro acá, en MEN, Territorio Creativo, un espacio que justamente generamos para encontrarnos como equipo, para innovar y crear sabiendo los desafíos del sector. En esta época de pandemia sí que ha salido a la luz ese rol tan importante y esa premisa de trabajo en equipo por el desarrollo integral de los niños, niñas y jóvenes. Con orgullo les contamos que somos la primera entidad del primer ministerio en desempeño, en gestión, reporte del índice de transparencia, ejecución de presupuesto. Con buenas prácticas hemos mejorado nuestro desempeño. Transparencia, innovación, gestión del conocimiento han permitido que nuestro trabajo sea cada día mejor. Y además somos el sector que tiene el mayor presupuesto. Todo el respaldo del presidente de la República, del Congreso y en general de la sociedad, dándole a la educación el primer lugar. Estamos aquí, justamente desde Atención al Ciudadano, y ha sido el centro de muchas transformaciones de estos dos años, en legalizaciones, procesos, tiempos, sistemas de información, que son claves para darles a ustedes una respuesta oportuna. La primera infancia también ha sido una gran prioridad del presidente, de la primera dama, y trabajamos intersectorialmente. Estamos con el ICBF, Ministerio de Salud, Ministerio de Cultura, Alta Consejería de la Niñez, Infancia y Adolescencia, poniendo el foco en nuestras instituciones educativas. Y esto está acompañado de los temas de educación inicial. Hoy también hay una transformación hacia los temas de atención integral, de más de 200 aulas que logran beneficiar cerca de 5.500 niños, con un trabajo con familia, a través del programa de cuidarte, con la capacitación a maestros, y con un avance fundamental, y fue énfasis en el programa del PTA. Generación de contenidos, dotaciones, un trabajo fuerte entre la familia escuela, que a hoy nos permiten estar atendiendo 1.5 millones de niños integralmente. La meta, recordemos, en el cuatrenio son 2 millones de niños. Cómo no mencionar que hoy ya estamos en el 16% de jornada única. Es más y mejor tiempo escolar. Viene acompañada de alimentación escolar, de más y mejor infraestructura. Y quiero referirme particularmente al PAE, porque yo creo que es un tema muy importante para los colombianos. Creamos la unidad especial de alimentación en torno a transparencia, a calidad, a las minutas, a cordialidad, a entender las compras locales, cómo hacer realmente una combinación de alimentos, no solamente que contribuya a la nutrición de los niños y las niñas, sino que también se sume a la dinámica de jornada escolar y contribuye a estilos de vida saludables. Se creó la oportunidad de generar una canasta de alimento para un PAE, para consumo en casa. Hoy tenemos la enorme satisfacción de que todo eso está funcionando y podemos decirle que ya más de 5 millones de niños han recibido estos alimentos. Los ambientes de aprendizaje son fundamentales para hablar de bienestar, de calidad. Encontramos un reto enorme de activar un número muy grande de infraestructuras, hacer la realidad. Esto que nos permitió poder efectivamente iniciar los procesos de terminación anticipada por incumplimiento, poder abrir una nueva convocatoria que nos permitiera ampliar el número de contratistas tanto de obra e interventoría, hacer el ajuste de precios correspondiente e iniciar todo un proceso de reasignación y de reactivación en el territorio. Y adicional a esto viene toda la adecuación de ambientes de aprendizaje y mejoras en la ruralidad, que pasan por distintos temas, residencias escolares, aulas, comedores. Y en este momento de pandemia también hemos reaccionado y activado las obras cuando el marco normativo lo permitió. Y bueno, seguimos avanzando y eso no puede parar y lo hacemos de la mano con los gobernadores y con todos los actores del sistema educativo. Hemos honrado los compromisos con los maestros y esto es vital para las transformaciones de la calidad. También se dan avances muy concretos en materia de evaluación, atención a grupos étnicos, política de inclusión, reconociendo la realidad que estamos viviendo. Aproximadamente 660.000 personas fueron citadas para presentar las pruebas Saber 11, Saber TIT y Saber Pro y TIT Exterior. Por primera vez se presentó una prueba de estado electrónica en sitio con equipos tecnológicos acondicionados para esto. Y cuando hablamos de trayectoria educativa pensamos muchísimo en los jóvenes, en cómo definen ese proyecto de vida y cómo el sistema educativo también les responde. Y eso es el programa Doble Titulación, que haces un trabajo en equipo con el SENA y un trabajo que integra también la perspectiva regional. Uno de los principales logros del sector educativo ha sido la implementación de una política de educación rural de manera integral. Hemos avanzado en cobertura. Acompañando a los maestros y maestras el desarrollo de las normales, desarrollo de contenidos, modelos flexibles. Avanzamos en el primer concurso rural docente para lograr maestros que estén comprometidos, que sean de la zona, que conozcan las condiciones y características de los niños. Hemos estado obviamente abordando también la ruralidad en esta coyuntura de pandemia. Sabemos que Colombia no tiene todas las regiones conectadas, ni el mismo nivel de conectividad, pero esto no nos ha impedido poder llegar a todo el país con la radio, con la televisión, con guías, con entregables. También está el portal Aprender Digital y reconocer la labor titánica de los maestros sin importar las distancias, conectando a los niños del país y en una relación estrecha con la familia. El Viceministerio de Educación Superior ha venido trabajando con el CESUL, con ACES, el CNA, toda la comunidad académica, porque esto lo construimos entre todos. Y hemos logrado no solamente tener un nuevo decreto de registro calificado, sino actualizar todo el marco de acreditación de alta calidad. Y en tiempos de pandemia, estar conectados con todos ustedes. Tuvimos que poner en marcha el Plan Padrino, el Plan Padrino vincula a más de 126 instituciones del país solidarias, acompañando la producción de contenidos, la generación de espacios virtuales y logrando que el sector de la educación superior llegue con una presencialidad con conexión remota o asistida por tecnología y que acompañe el devenir de los estudiantes. Generación E. 336.000 jóvenes que exceden a educación superior, un esfuerzo del Gobierno Nacional de casi un billón de pesos. El fortalecimiento de las instituciones de educación superior públicas con un aporte de 4.5 billones de pesos adicionales y la innovación en indicadores de resultados y de aseguramiento en la calidad. Los alivios, el cambio en la estructura del fondeo y las tasas, la guía, el acompañamiento, el servicio, la transformación digital y una gran transformación de la gobernanza y la estructura. Como pudieron ver, un trabajo intenso, pero un trabajo colegiado, en equipo. Y sabemos que no estamos en un contexto fácil, en una realidad sencilla, pero por el contrario, es una realidad que nos invita a innovar, que nos invita a estar más cerquita a pesar de las distancias de todos, a conectarnos de distintas formas. Y ese es el reto, seguir trabajando en equipo, hacer equipo por la educación del país. Y recordando que juntos, solamente juntos, construimos país, trabajamos en equipo, por una educación de calidad, que abra un camino de oportunidad.